Buenas tardes, bienvenidos a la Goethe Schule de Buenos Aires. Hoy en un evento muy especial porque es nuestra presentación del cancionero. Nuestro cancionero titulado Goethe singt, Goethe canta. Este es un trabajo muy especial que se viene llevando a cabo desde hace muchos meses y se enmarca dentro de las actividades de nuestro programa de Goethe Plus. Como ustedes saben, Goethe Plus fue creado en el 2017 y contamos con la participación de varios auspiciantes, entre los cuales se encuentran el Banco Superbill, Volkswagen Argentina, pisos alemanes, Plavicon, transacciones y uniformes juvenilia. Bueno, con ello se desarrollan estos espacios que son para favorecer y fomentar distintos encuentros para la cultura, para la capacitación, para el intercambio, para la formación. Y en este marco del Goethe Plus seguimos trabajando en este proyecto de crear un cancionero para nuestra escuela. Al mismo tiempo, quiero agradecer también a todos los docentes y alumnos y alumnas del Kindergarten que participaron en esta producción, en las producciones gráficas, con estas ilustraciones que ustedes van a poder apreciar en este cancionero. Pero hoy no estoy sola aquí, me acompaña alguien que también trabajó mucho con nosotros, que es nuestro coordinador general de alemán, Tim Sander. Bueno, hola, ¿cómo andas, Fer? Bien, Tim, como te darás cuenta, nosotros tenemos que estar manteniendo también nuestra distancia social. La verdad, y estamos cumpliendo perfectamente, ¿no? Saben que tenemos nuestros barbicos cortados, pero los sacamos recién para poder intercambiar un poco nuestro diálogo. Por supuesto. Bueno, nosotros hace mucho empezamos con este trabajo y quería preguntarte, ¿qué es un cancionero? Bueno, un cancionero en realidad es un libro que contiene una colección de canciones, generalmente tradicionales, de varios autores y compositores, y es una linda oportunidad de conseguir muchas canciones con una tradición cultural muchas veces para compartir con la comunidad. Yo sé que a vos te gusta cantar. Sí. Y que cantás muy bien. Gracias. ¿Vos pensás que esto puede ser un incentivo para que las familias también acompañen en el canto? Sumamente, sumamente. Estoy convencido y por eso también me sumé al proyecto. Es sumamente importante cantar en familia y yo creo que puede enriquecer también la convivencia entre las familias, las familias, los padres cantando con sus hijos, y un poco transmitir también la parte de, digamos, de nuestras dos culturas, la alemana tanto como la argentina, ¿no? Bueno, nosotros justamente de esto es algo que optimizamos mucho en el nivel inicial, porque con vos trabajamos estrechamente en todo el desarrollo de la inmersión. La inmersión, que es esta metodología pedagógica con la cual los chicos van aprendiendo una nueva lengua, se familiarizan con un idioma, y este estímulo auditivo es sumamente importante. Cuanto más estímulo auditivo reciban, mejor va a ser esta incorporación, y al mismo tiempo poder escucharlo para que todos tengan una dicción acorde y correcta de acuerdo a lo que se necesita. Tal cual. En realidad, hoy en día creo que ya es científicamente comprobado desde las neurociencias que sirve mucho a los alumnos, y además es una linda forma lúdica, porque a todos los alumnos les encanta cantar, y justamente después para aprender el vocabulario, para memorizarlo, para la entonación, para la dicción, como vos dijiste, sirve muchísimo y es sumamente importante. Y como dije al principio, no se dan cuenta porque es una forma lúdica, que generalmente ya está dentro del niño. Cantar es algo que forma parte de nuestro ser humano. Sí, y estas formas de poder incorporar estas melodías y reproducirlo, a través de un ritmo y una melodía, hace que todo este aprendizaje fluya de manera mucho más espontánea. Exactamente. Pero ¿sabes una cosa? Hoy no estamos solos acá, porque tenemos una invitada especial. De lujo. De lujo, de lujo, pero con una experiencia enorme, 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 y que nos ayudó y estuvo liderando en este proyecto, junto con Alicia Alberti. Vamos a saludarla, a darle la bienvenida a Teresa Usandivaras. Hola. Hola, Teresa. Te saludamos desde lejos. Sí, desde lejos. Te vamos a invitar, sí, en este ratito, si querés sacar tu barbijo, puede hacer, pero vamos a estar acá charlando un ratito con vos. Y el Diego acompaña también. Para quienes no la conocen, Teresa es música y antropóloga, y ella estuvo liderando este proyecto junto con Alicia. Contanos un poquito, porque esto viene hace muchos meses nuestro trabajo. Y hace un año, hace un año que empezamos con la idea de este cancionero, pero también me gustaba lo que vos decías, para que las familias canten, para que los chicos canten, y para que el colegio cante acá también. Por eso la estructura del cancionero también tiene canciones de kinder, de primer ciclo, pero también las que llamamos canciones transversales, para que canten todos, para que sea algo que de golpe están 4 o 5 grados y puedan cantar las mismas canciones. La idea es que justamente puedan ser canciones que perduren a lo largo de toda la vida escolar y de toda la vida, ¿no? Exactamente, porque la música es, bueno, yo siempre digo que la voz es el instrumento que llevamos todos puesto, por ahí no lo usamos o no sabemos, pero todos lo tenemos. Y si vos ves, a los chicos realmente les gusta cantar, si vos les das el espacio para cantar, y las canciones apropiadas también, por eso en el cancionero también lo que tratamos es de, en kinder, canciones más chiquitas, de registros más cortos, y después ir ampliando. Pero la alegría que da el cantar, yo siempre digo, la música es de todos, pero el canto es nuestro instrumento que llevamos por la vida, porque nos acompaña, y entonces dicen, no, pero tenés que aprender a cantar, no. No tenemos ni que cargarlo, lo tenemos siempre puesto. Un detalle que no había considerado. Lo tenemos puesto, y yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de qué es tan valioso eso. Y hacer, yo me siento muy agradecido al colegio por habernos invitado, la selección de este cancionero, que en realidad son 21 canciones en alemán, 5 en castellano y una africana. ¿Esa selección fue muy fácil o les llevó un poquito de trabajo? Nos dio un poquito de trabajo. La selección de la música alemana la hicimos más o menos en cancioneros de entre 300 canciones, 340 canciones. ¿Y qué nos pasó? Lo que hicimos fue, la música tradicional alemana es muy bella, es muy linda, tiene melodías muy lindas y muy cantables. Lo que hicimos fue como amoldar, después charlar con ustedes, toda la parte que tenía que ver con contenido y la letra. Básicamente, porque por ahí hay que lindo esta canción, pero nos resulta que para lo que estamos haciendo. Entonces, fue realmente una selección muy, muy minuciosa. Bueno, justamente, me imagino que este trabajo de selección fue un trabajo justamente en conjunto con los docentes, docentes de música, algunos que tenemos pocos conocimientos musicales, también participamos. Sí, sí, fue muy importante Tim, bueno, fue muy importante Philippe. Como para ver también, de golpe cuando uno está acá en la Argentina y decís, bueno, la música tradicional alemana, y de golpe decís, bueno, pero está un poco alejada de la realidad o no, esa es la música que se está cantando en Alemania. Entonces, eso también fue muy importante. Y los docentes y todo, fue como realmente un trabajo en conjunto, liderado por nosotras dos, pero realmente un trabajo en conjunto. Y después lo que hicimos fue, una vez que seleccionamos esas canciones, adaptarlas a que, por ejemplo, hay canciones que están en tonalidades imposibles para cantar por los chicos. Entonces, lo que hicimos fue encontrar tonos adecuados o tonalidades adecuadas como para que esto sirva, para que canten las familias, para que canten los chicos, los docentes, para que cantemos. Ahí te hago una pregunta. Sí. Porque siempre escucho de mucha gente, porque a mí me encanta cantar, pero mucha gente me dice, ay, pero no sé cantar y no me sale y yo tengo vergüenza. ¿Qué le responderías a una persona que te plantea esto, justamente? Yo creo que uno tiene que probar cantar, porque la cultura occidental te pone muchas etiquetas. Vos cantás, vos no cantás, vos haces esto. Yo digo, el canto es de todos. O sea, algunos después quieren especializarse más en todo eso, pero todos cantamos. Entonces, ahí es muy sencillo. Yo lo que hago es, a ver, no cantás, cantemos. A ver. Y eso ya es como que poner la voz en movimiento. Porque lo que sí yo creo que es muy importante en este cancionero es que para que nosotros podamos cantar con los chicos, tenemos que cantar nosotros. O sea, básicamente tenemos que cantar. Es esto de vivenciarlo, ¿no? Uno tiene que vivenciarlo para poder transmitirlo. Y disfrutarlo. Claro. Porque en realidad nosotros no elegimos ninguna canción que no nos gustase, porque es muy importante enseñar lo que a uno le gusta. Exactamente. Pero eso de decir, ay, qué lindo, puedo cantar. Porque eso de que vos decís, yo no puedo cantar, es muy común. Sí. Muy común. Lo escucho muy frecuentemente. Sí, sí. Y además creo que la música también forma parte, bueno, de la memoria cultural, de, bueno, de todas las culturas, ¿no? Absolutamente. O sea, es absolutamente algo muy, muy importante. Y por eso también creo que lo tradicional no desapareció. O sea, al contrario, todavía forma parte de nuestras sociedades. Absolutamente. Absolutamente. Sí, porque, bueno, yo soy antropóloga por otro lado. Y entonces cuando lo que vos ves que pasa en las comunidades es que hay ciertas canciones que perduran. Perduran porque se van de boca en boca y se van. Y eso va pasando. Y vos decís, pero ¿por qué tal canción y no tal? Y eso es como la, para mí eso es lo inexplicable, ¿no? Claro. Es el momento de nuevamente tomar estas canciones tradicionales que un poco se estaban perdiendo poder otra vez llevarlas y usarlas y tenerlas en la práctica, en el día a día. Disfrutarlas. Básicamente la música es algo que da alegría. Y yo creo que si uno canta te da alegría. Tal cual. Y volver un poco a la infancia también, ¿no? Porque vos dijiste al principio que a los niños les sale naturalmente. Y creo que es eso y que nosotros como adultos muchas veces también perdemos, ¿no? Totalmente, sí. Se pierde. Es como si los chicos tuvieran más permiso. Claro. Y más en kinder que en primaria. Sí. Hay como un permiso y después, bueno, no, después tenemos que hacer cosas serias. No, la música. Cállate. Y después viene el miedo a equivocarse, la vergüenza a hacer las cosas mal. Por eso digo, yo creo que lo que tenemos que hacer es agarremos la música, cantemos y hagamos cantar. Y como yo sé que es algo que a vos te gusta y te apasiona y que lo vas a disfrutar muchísimo. ¿No te animás a cantar algo para nosotros ahora acá? Sí. Sí, por favor. Te invitamos a que podamos disfrutar todos de tu linda voz. Bueno, pero y aparte es una canción que está en el cancionero. Bueno. Para que la canten con el cancionero, que dice así. Siempre cantando voy una canción. Llevo la música, llevo la música, llevo la música en el corazón. Para que llevemos toda la música en el corazón. Bravo. La Vete canta. Bueno, justamente eso, lo que vos decías, este disfrutar. Tenemos que llevar por todos los lugares del colegio, por los pasillos, cuando cruzamos el puente, cuando nos vamos hasta la pista de atletismo, cuando nos desplazamos al comedor. Siempre, en todo momento, podemos optimizar estos momentos de canto, de disfrutarlo, de sentirlos. Algo que desde muy chiquititos tenemos que estar incentivando. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Pero para mí, la música, cuando se desplaza a la casa, es cuando la música es. Porque quiere decir que el chico incorporó la canción, que la sabe y la lleva. Ya así, cuando te dicen, canta en casa, digo, ya está, objetivo cumplido. Bueno, y ahora favorecemos este cancionero. Nos va a ayudar a las familias a escucharlo y a poder reproducir las canciones también con sus hijos. Exacto. Bueno, Teresa, la verdad que para nosotros fue un placer poder llevar adelante este trabajo en equipo, junto contigo, con Alicia, que estuvieron liderando esto. Así que te deseamos mucha suerte y queremos verte muy seguido en el colegio para seguir con este proyecto y trabajar en conjunto. Para mí fue un placer trabajar con ustedes en este ámbito. Fue siempre una cosa de, como muy, de estar trabajando en conjunto para algo que a todos nos importaba y me encantó. Así que muchísimas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la participación. Y ahora vamos al móvil de exteriores, donde nos espera Ugi, del otro lado del puente, en el jardín. Estás en el patio de Kindergarten, ¿verdad? Hola, Ugi, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, Ugi. Muchas gracias, Verena. Acá estamos transmitiendo desde el patio de Kinder. Buenas tardes a todos. Estamos acompañados acá por Alicia Alberti y por Feli. Ambas participan también del proyecto del Cancionero y me da mucha alegría poder compartir con ellas también este momento de presentación y de lanzamiento del proyecto. Alicia es una de las coordinadoras del proyecto del Cancionero, junto con Teresa Usandivaras. Alicia es una conocida chelista y pedagoga musical. Y Feli, Feli es alumna de sexto año de la educación secundaria y participó también de la grabación de algunas canciones del Cancionero. Bueno, hoy vamos a entrevistarlas, a formularles algunas preguntas. Yo quiero contarles que en educación primaria el proyecto se inició en primer ciclo. Las maestras de música, junto con los chicos y las chicas de primero a tercero, ya trabajaron y comenzaron a enseñar algunas de las canciones, así es que ya las están cantando. Nos da mucha alegría haber podido, aún en un contexto de virtualidad, poder dar inicio a este proyecto. Así que quiero agradecer especialmente a Josefina Robla, a Florencia Batro, a Andrea de la Cuesta y a María Fernanda González, porque ellas son parte, como docentes de música, parte de este proyecto. Bueno, Alicia, ¿querés contarnos cómo se va a implementar el Cancionero? Gracias, Sushi. Bueno, hoy estamos presentando el Cancionero y el primer paso es enviar este Cancionero a las familias, está llegando a las familias. Y ese va a ser uno de los grandes pilares, porque queremos que en casa escuchen el Cancionero, canten el Cancionero. Y como vos dijiste, Ugi, ya las maestras de música están empezando a enseñar las primeras canciones, pero nuestro objetivo mayor es que todos los maestros se apropien de las canciones, que los maestros reciban cantando a las niñas y niños, despidan a los niños y niñas cantando. De esta manera, cuando el colegio se encuentre reunido todo, podremos encontrarnos en el canto y en el idioma. Alicia, ¿cómo se estructura el Cancionero? El Cancionero fue diagramado de la siguiente manera. Tenemos canciones para kinder, canciones para primaria y canciones transversales. De esta manera, nosotros elegimos con Teresa canciones que se adecuaran a las distintas posibilidades de los niños y niñas. Las canciones de kinder tienen un registro más acotado, o sea, se usan una cierta cantidad de notas dentro de la escala musical. En primaria ya se van complejizando y finalmente las transversales son aquellas que van a aprender todos los chicos del colegio. Feli, ¿nos querés contar vos que tuviste participación en la grabación de las canciones del Cancionero junto con tu chelo? Sí, realmente fue muy lindo. O sea, ya sabía del proyecto, porque como soy alumna de Gali, me iba contando qué es lo que se estaba haciendo, como también conozco a Tere y soy alumna de Gali hace muchos años ya, sabía que se estaba organizando y me iba contando, pero cuando me llamaron fue muy lindo, porque me lo planteó como que me incluya de alguna forma de que como me estoy egresando, que es un aporte que estoy haciendo en el colegio, me dio la oportunidad de hacer esto y fue muy lindo. Y realmente también la grabación fue la primera vez que fui a grabar con un chelo y sorprendentemente complicado me pareció. Por suerte la paciencia de Diego infinita, pero tocar tan rítmicamente encima de una pista que ya está armada es bastante complicado y fue un placer realmente poder tocar y compartir este momento con Ali, realmente. Muy lindo. Bueno, Ali, Feli, no sé quién de las dos quiere contestar esta pregunta, pero ¿por qué eligieron el chelo como instrumento para acompañar las canciones? Bueno, el proyecto se continúa con la enseñanza de violín y chelo. Entonces, cuando uno piensa, proyecta en formar una orquesta, tiene que pensar en la base y la base es la cuerda. Entonces, desde ese lugar, súper importante el chelo en las grabaciones. Pero en el primer momento, en cuanto surgió la idea de grabar el cancionero, yo pensé, tiene que estar el chelo, tiene que estar el chelo, porque el chelo tiene un sonido tan particular, una profundidad que le es propia, que sin dudas iba a potenciar, y de hecho así fue, los maravillosos arreglos de Diego Vila. Así que, bueno, esa fue la razón. Muy bien. Bueno, y como vinieron acompañadas por sus chelos, nos gustaría también que nos hagan alguna presentación breve. Pero mientras ellas preparan los instrumentos, nosotros vamos a volver al piso. Así que, adelante, Verena. Y ahora le damos la palabra a Domi. Domi es docente del kindergarten y ella nos va a contar acerca del funcionamiento de este cancionero, cómo se hicieron las imágenes y dónde podemos encontrarlo. Adelante, Domi, por favor. Gracias, Verena, y gracias, Tim. Estamos transmitiendo desde el pabellón de arte del colegio y les voy a contar un poquito más acerca de nuestro cancionero, Goethe Sinkt. Este cancionero está compuesto por 27 canciones, 21 canciones en alemán, 5 en castellano y una canción de Ghana, África. Queremos agradecer especialmente a todos los alumnos del kindergarten de la primaria que nos ayudaron con las ilustraciones. Así también a H. Echegoyen y a Geraldine Casterán. Para poder acceder al cancionero, pueden ingresar por la página del colegio goethe.edo.ar. Y ahora les voy a contar un poquito más acerca de cada canción. En cada una de las canciones van a poder encontrar la letra en su idioma original y debajo van a tener una breve reseña en el otro idioma para saber un poquito más acerca de esta canción. También van a encontrar la partitura y en el margen superior derecho un símbolo para saber a qué nivel pertenece esa canción. Hay canciones que son para nivel inicial, hay otras que son para la primaria y hay otras canciones que son transversales a ambos niveles. Abajo van a haber dos botones. En uno van a poder escuchar la canción con la letra y en el otro van a poder escuchar solamente el acompañamiento para cantar encima. Al final del cancionero van a encontrar los links que los llevan a las listas de reproducción de Spotify y de YouTube. Y ahora sí, nos vamos del otro lado del puente a encontrarnos con Alicia y Felicitas. Bueno, aquí estamos otra vez preparados para escuchar dos melodías del cancionero. Así que Ali, Feli, adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Hermosísimo, hermosísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por este regalo. Queremos decir también que la edición del cancionero va acompañada por ilustraciones, por dibujos que hicieron los chicos y las chicas de primaria. Así es que queremos agradecer a las profesoras de arte, a Achi Echegoyen y a Geraldine Casterán, que ya se invitaron y convocaron a los chicos para esto. Así que muchas gracias también. Y de esta manera cerramos nuestra presentación. Les agradecemos mucho, Feli, Alicia. Gracias por acompañarnos, por acompañarnos también con la música. Y bueno, volvemos al piso. Adelante, Verena y adelante, Tim. Hasta pronto. Gracias, Sushi. Muy lindo lo que escuchamos. Qué lindo el sonido de estos chelos. Y un enorme placer escuchar a Alicia. Y a Felicitas y tener alumnos de nuestra escuela participando también en este proyecto. La verdad, qué un placer. Y espero que todos puedan disfrutarlo. Y ahora pasamos al auditorio, donde está Tomás con otros invitados. A ver, ¿con quién nos sorprenderá Tomás allá? Gracias, Verena. Estamos acá para darle la bienvenida a Susana y a Diego, intérpretes de este fantástico cancionero que estamos presentándoles. Y mejor introducción que ustedes se presenten, ¿no es cierto, Susana, Diego? Tal vez Susana es de la casa, o ha vuelto a su casa. Es una ex-alumna, alumni de esta institución. Tal vez no en este edificio. No, no, de la época de Belgrano. José Hernández. Contanos qué sentiste cuando volviste a este edificio, a esta casa tuya. Me impresiona muchísimo el, digamos, el estar acá, bueno, por mi historia en el colegio. Además, porque me acuerdo cuando yo era chica e iba justamente a la sede de Belgrano, se hablaba muchísimo de este sueño que ahora veo hecho realidad, que era lo que los padres en aquel momento hablaban de que algún día iba a haber un colegio muy imponente, con todas las posibilidades para los alumnos del futuro. Entonces, me emociona ver que eso se concretó y que hay chicas y chicos que están disfrutando de esta posibilidad única en nuestro país, en la Argentina. Y me acuerdo, sí que se hablaba con mucha vehemencia de esta, con mucho interés, con mucha pasión de la... Y para mis padres, me acuerdo que fue un esfuerzo que hicieron con muchísimo gusto, con muchísimo gusto, hacer su aporte, además de la cuota en ese momento, el aporte para que este sueño se volviera realidad. Y en parte ahora lo están disfrutando y lo disfrutaron mis sobrinos. Así que me siento muy comprometida con el proyecto. Bienvenida, Susana. Diego, te hacemos de la casa. Te acabamos de adoptar y lograste que te convencieran para este proyecto. ¿Cómo fue ese proyecto? ¿Cómo fue esa...? No, no, fue fácil porque el cancionero es hermoso y, bueno, yo llego por Susana acá, por los años que tenemos de transitar la música juntos y de este recorrido de las canciones, ¿no? Que venimos haciendo hace mucho. Entonces, no fue para nada algo ajeno a todo lo que veníamos haciendo. Y aparte, bueno, las canciones populares son algo increíble, ¿no? Son algo que en todos lados genera... Digamos, es como una cosa que hermana a todos. Uno escucha estas canciones y son... Yo no provengo de una tradición alemana, pero musicalmente en gran parte sí. Sí, desde el folclore, ¿no? No solo del folclore, sino porque... No, porque yo tengo muchos años de formación clásica y ahí pasás por... Vivís en Alemania durante varios años por los autores, ¿no? Sí, es lindo decirlo así. Vivís en Alemania. ¿Cómo fue este proceso de grabación en pandemia, con distancia social? ¿Cómo lograron este resultado? Y, bueno, fue así un poco... Al principio costó un poco a ver cómo lo armábamos. Después empecé a grabar yo solo iba haciendo los arreglos de los acompañamientos de las canciones. Antes de eso tuvimos largas charlas con Susana y Susana me explicó de qué trataba y cuál era el clima, el propósito de cada canción, de todas las canciones. Yo tenía eso grabado y con esa referencia de carácter iba armando los arreglos. Los grabé por mi lado, se los mandé a Susana que estudió su parte sobre los arreglos y, bueno, algún día tenemos que juntarnos, así que nos juntamos para grabar. Impresionante. Susana, ¿cómo llegaste al canto? ¿Cómo el canto se convirtió en otro idioma para vos? Llegué al canto gracias a un cancionero como este, como el que están haciendo ustedes y en el cual estoy participando con muchísimo orgullo, diría, y mucha felicidad. Mi mamá, alemana, nacida en Leipzig, conoció a mi papá argentino en París, se enamoraron, se casaron, vinieron a Buenos Aires y mi mamá no hablaba castellano, en ese momento entre mis padres hablaban en francés, justamente porque se habían conocido en París estudiando ambos. Y mi mamá hablaba conmigo alemán, pero sobre todo hablaba a través de estas canciones. O sea que cuando este proyecto vino a mi encuentro, para mí fue como una, te diría, una bendición, porque esto es mi, para decirlo en alemán, Mein Heimat. La traducción exacta para mí no es patria, pero es mi hogar materno. Así que una felicidad indecible. Diego, hiciste algunos arreglos especiales en alguna de las piezas, de hecho una de tinte africano, o lele, ¿nos podés contar sobre ese arreglo? Sí, sí, bueno, es la última canción del cancionero que originalmente es acompañada por percusión. No me parecía, después de plantear todo con el piano y en algunas canciones con piano y chelo, hacer un tema así suelto de percusión parecía como muy ajeno. Y en alguna charla que tuvimos con Susana, con Teresa y Alicia, no sé quién mencionó, piano preparado, bueno, y cuando me llegó el momento de hacer el arreglo, dije, voy a probarlo del piano preparado. Y busqué un set de piano preparado conocido, que era el de John Cage, para una de las obras de John Cage, y lo probé y resultó. El piano se transforma más en un instrumento de percusión, más de lo que ya es. Y bueno, hice un arreglo como si fuera a cuatro manos, para que haya más, para que parezcan varios percusionistas. Seguramente, después de concluido este cancionero, se les está ocurriendo alguna fase 2 para incursionar, tal vez, en otros aspectos. No podemos adelantar nada. No podemos adelantar nada. Por cábala, sí. Pero tal vez pueden, a efectos del bonus track, mostrarnos o contarnos algo que sí han pensado, sí han elaborado o aprobado, o nos quieren deleitar en este momento. Sí. La verdad es que, más allá del bonus track, lo que fuimos haciendo es dejar que corra la imaginación en cada canción para ver a dónde llegaba. Incluso traer, en esta canción que hoy trajimos, en los interludios tengo una reminiscencia para violín de Beethoven, quiero decir, claro, pero no de una forma ni muy exacta, sino cosas que uno va recordando a medida que va pasando por las canciones. Reminiscencias. Son reminiscencias, claro. Yo escuché obviamente los tracks, los diferentes tracks y quedé sorprendido por la calidad acústica, no solo por la voz, que es increíble, felicitaciones, sino el acompañamiento que es impecable y tiene una claridad musical inédita. Esperemos, obviamente, que a toda nuestra comunidad de chicos pueda disfrutar de este cancionero y que sirva para otros cancioneros y formar en esta historia que contaste de tu propia infancia a otros posibles líricos. No, y que me marcó a mí cantar de chica. Estas canciones me marcó después para el mundo de la música, me marcó para siempre, me hizo muy feliz y yo pienso que la música es, que la vida es distinta sin música, como siempre me dice mi papá, que por suerte está presente en todo lo que es musical, también le hice escuchar algo mientras yo ensayaba. A mí me cambió la vida el cantar y la idea también para mí al interpretar estas canciones es acercar a las chicas y a los chicos, a los docentes, a los padres, no tener miedo a cantar todos juntos y perder esa noción de que canto bien, canto mal, afino, no afino, es largarse, cantar, compartir, eso es una gran hermandad y pienso que nos ayuda en el intento de ser mejores, la música ayuda mucho. Muchísimas gracias, bienvenidos, y felicitaciones por el producto, falta obviamente a los cuantos que se han incorporado a este proyecto, como Alicia, como Teresa y tantos otros que forman parte de este resultado, y Feli, por supuesto, que se recibe este año, felicitaciones a ella también, y nada, me parece que este es el momento para este bono strike. El mundo está terminado, por favor, ustedes tienen la palabra. Gracias. Listo. Amén. 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 Seht ihr den Mond entstehen? Er ist nur halb zu sehen. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Llevo la música, llevo la música en el corazón. Llevo la música, llevo la música en el corazón. Muchas gracias. 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 Gracias.